Conversamos con Humberto Vargas, reconocido músico nacional, que tiene una participación destacada en la película Keylor Navas, Hombre de Fe. ¿Qué me puede resumir de lo que ha sido su participación en más o menos el tipo de pieza musical que usted aporta a la película? Mira, la canción que yo estoy aportando es un tema, un ritmo de Tambito Costalucense, podría ser como un ritmo similar al de Caballito Nicolano o al de Picalindas, es un Tambito. Y lo compuse como un homenaje a la música prostaticense hace bastante tiempo. De hecho, lo están bailando los grupos folclóricos de todo el país, y aprovechamos que tenía grabadas diferentes versiones. Estaba una versión cantada con marimba, una versión solo con marimba instrumental, hay una versión con cimarrona, y otra versión con el grupo Zóndex y en versión salsa. Entonces, va a haber un recorrido interesante ahí. Yo también, si ustedes están interesados en verlo, yo también, no me lo imagino todavía. Vamos a hacer el recorrido para pasar en todos esos ritmos a través de esa canción, de una película que será iconográfica. Correcto, o sea, el talento nacional se une a este proyecto. Sí, el cine se ha caracterizado siempre por ser una mezcla y un punto de unión de diferentes alternativas, de diferentes estilos artísticos. Y en esta ocasión, interesante, también una o dos disciplinas como el fútbol y la música. Correcto. Bueno, varios artistas y varios grupos musicales se unen. Sabías que me hablas de ese campo, que no solamente está su participación. Sí, bueno, yo no me sé los nombres de todos los que están participando. Sé que está de Anilova, sé que está Patiño Quintana, sé que está Solediquicia. Y es un elenco amplio, musical, que se utilizó para la banda sonora. Creo que eso asegura que la ambientación y los sentimientos vayan a estar a flor de miel y en muchos ámbitos distintos durante la película. ¿Cómo empata un poco la letra y la música con una historia como la de Kylo Navas? Bueno. ¿Cómo empata un poco, cómo se une para que el éxito de la película o el mensaje que lleva la película en la música costarricense en este caso? La música va directo a las emociones y yo creo que con el gran trabajo que se ha hecho a nivel de grabación y de filmación actoral, no sé, escenográfico, vestuarista, la ubicación histórica en diferentes momentos de la época de Costa Rica, creo que eso va a jugar un cambio muy importante porque la música va llevándote también por momentos históricos y creo que va muy bien de la manera.